Lo que necesite, cuando lo necesite. Continuamos. Eso es de verdad muy interesante, para el hombre y para la mujer. ¿Qué es eso? Es una cremita que pone la parte íntima de la mujer, chiquita otra vez. ¿Qué? Es decir que ya no hay mujeres abiertas ni anchas. Así es, entonces tú imagínate. ¿Cómo? Los esposos van a estar felices con eso. ¡Mujeres! ¡Mujeres! ¡Leynali! ¡Ya Jaira! ¡Cati! ¡Ya llegó la solución para ustedes! Déjame ver cómo es que se llama para decírselo. Ningún cirujano ni nada. A ver. ¡Ningún cirujano! Ya no hay necesidad de darse par de puntos, porque aquí tenemos lo que es, ah, Liquid Virgin. Liquid Virgin. Liquid Virgin, para volver a ser vírgenes a las mujeres. Oye, Gaby, tú que tenías ese problema, no me comentaste. Ya yo veo que se va a encantar. Un problema. Esto me llamó la atención. A ver, esto me llamó la atención, aunque no lo necesite. No, pero ya me deciste que a los hombres les va a gustar muchísimo. No, no, claro, clarinete, lo voy a guardar a Katy. Pero muchos hombres han sido engañados, quizá, con eso. Por eso, exactamente. Pero a mi amor, eso no le encanta de las mujeres. Y le encanta de los hombres también engañar. Mujeres que tienen problemas de apertura vaginal, ya tenemos el Liquid Virgin para que usted vuelva a cerrar esas paredes y pueda apretar. Es decir, eso debe de llamarse Coco Moldán Virgin. Liquid Coco Moldán. Se ha calzado el estudio, yo no sé si tú lo haces. Es verdad, claro. Los hombres también están medio alegronas. ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Bueno, eso es delicioso, de verdad. Se come. Pantaloncillo. ¿Para papi? Para papi. ¿Qué? Oye, oigan, oigan mujeres. Eso es la fresa, ¿eh? Usted le come a su pantaloncillo a papi, se lo pone y luego se come el pantaloncillo y lo que está debajo del pantaloncillo también. Y eso no tiene muchas calorías. Va a quedar saborizado. No, no, no. Y dietético. Ay, Dios mío. Y todo esto sí es pat. Señores, en el segundo nivel de Plaza Las Américas 2. Y no engorda. También no engorda. Cero calorías. Excelente. También naturalmente tenemos panty. Claro, claro, porque mami no se puede quedar atrás. ¿Qué es eso? Es de verdad muy interesante. ¿Qué es eso? Una noticia particular es que se han vendido las versiones femeninas. O sea, la mujer compra pastillas para ponerse más en la otra. ¡Hat! Y los hombres pegando el macho. Exactamente, pero es muy interesante porque no es solo que lo pone más masculino, pero también le da una onda de placer más intensa. Y que creo que es muy interesante. Eso me encantó. ¿Esto qué es? Estos frascos. Eso es muy interesante. Es una pintura para darle al cuerpo y que apaga la luz y en la noche tu cuerpo desnudo brilla. ¡Qué! Quiero de eso, quiero de eso, señores. Miren. Eso para que no se nos pierda. ¡Ay, qué rico! Usted se llena de esto en el cuerpo entero. Así, niño, niño, apaga la luz y papi la va a encontrar donde quiera que usted esté. Así mismo, huele a escondido. Aunque también usted se lo pone a papi y así usted va a ver la vanita mágica en donde quiera que se mueva. ¡Ay, sí mismo! ¡Le da la oscura! ¡Claro que sí! ¡Uy, qué bonito! Me encantó eso. Aparte que tiene ferormonas, ya ustedes saben que es lo que sirven los ferormonas. Claro, es la alborota, los hombres. Cuando tú aprendes tu velita, da un perfumito mágico y hay una cucharita chiquita, tú recuees la cera y tú le das un masajito súper rico. ¡Como el video de Ricky Martin! No. ¿Qué, qué? El video de Ricky Martin. ¡Ay, ay, ay! Así mismo. ¡Uy! Señores, ¿cuántas cosas ricas usted puede encontrar en Sexy Spa? Oye, 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 no lo vamos a decir todo hoy porque tú vuelves el próximo viernes. Así que no lo vamos a decir todo hoy porque es que demasiado no se le puede dar a la gente porque después no asimila. Poco a poco. Esto me dejó mala. Pero ¿dónde está Sexy Spa? En el segundo nivel de Plaza de las Américas 2, señores, ahí en la Chulchit. Sexy Spa, con los teléfonos que están en pantalla. Y aquí tenemos regalitos, que tampoco los vamos a dar todos hoy. Hay cinco y vamos a regalar dos. Cinco, ok. Dos. Cinco fundidas sorpresas. Sí, 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 sí. Señores, vamos a recibir dos llamaditas aquí al estudio, 8096890505, para que usted se lleve un regalito gracias a Sexy Spa y así pueda sorprender a papi o a mami con lo que haya ahí dentro. Yo estoy mala. Bueno, estamos todos. Mi creatividad se acaba de encender un poquito más. Buenos días, ¿a quién tenemos en línea? Hola, mami, ¿cómo estás? Hola, mía, ¿cómo estás? Buenos días. Oye, súper feliz, contenta y hot. Yo más, ¿de volver a hablar contigo? Ay, qué bueno. Dime tu nombre. Dikirza Terrero. Dikirza Terrera. Sí, Terrero. Terrero. ¿De dónde? De Las Palmas Terrera. Mi amor, dime qué tú serías capaz de hacer para mantener a papi contento a nivel íntimo. Bueno, son tantas cosas mías. Bueno, aquí tienes una bolsita sorpresa de Sexy Spa que es tuya. Pásala a buscar para que la ponga en práctica de una vez con papi. ¿Casado o con novio? Qué creatividad. Casada. Pues, mi amor, oye, se salvó tu marido porque algo nuevo le tienes para esta noche o para mañana. Pásala a buscar hoy, ¿oíste? Muchas gracias. Besos, bendiciones para ti, una llamada más porque yo quiero que otra chica se lleve otra bolsita sorpresa para que pongan a papi a gritar. ¡Wiii! Espero que nos hable Sexy, así como, hola. Ay, tú eres muy sensual, mi amor. Ay, soy, soy. Oye, es una mujer seria. A mí no me venga mi amor a la de general. Qué fuerte, Dios mío. No, yo digo por el... ¡Qué fuerte! Relájate, Gaby, relájate. 8-0-9-6-8-9-0-5-0-5, buenos días. Buenos días, tía. Hola, hola, mami, ¿cómo estás? Bien, querida, ¿cómo tú estás? Súper sensual en el día de hoy, viernes sensual. Sí, yo te veo. ¿Verdad que sí? Oye, es más, mira, mi brasiel, tengo, tuve que ponerme un par de florecitas en los pezones porque se me veían los pezones. Sí, entonces... Es única mía. No, y entonces la blusa no se podía poner brasiel, imagínate, imagínate. Corazón de melocotón, te llevas una bolsa sorpresa gracias a Sexy Spap. Pásala a buscar hoy. Gracias, mía. Claro, con gusto, mi amor. Pásala a buscar hoy tu nombre. Milagros Matos. Milagros Matos. Mi amor, una bolsita sorpresa gracias a Sexy Spap es tuya. Y besos para ti, mi amor. Y el resto de las personas, prepárense porque el próximo viernes vamos a tener otra entrevista super hot con Juliana. Y me traes el comercial. Para que la gente empiece a copiar y empiece a utilizar esos jugueticos que pueden hacer que tu relación sea más interesante, más apetitosa y más hot. Así que nos vamos a unas recomendaciones, vamos a decir los teléfonos de Sexy Spap y la ubicación. Perfecto. No te lo sabes, tú eres fuerte, Juliana. Sí, me encantaría que la niña lo leyera. Toma, ok. Dilo tú con tu voz, Sexy. Ahí va. El teléfono es 809-540-3866. Así que para llevar una vida más Sexy y Spap, Sexy Spap, nos vamos a unas recomendaciones. No se muevan porque tenemos mucho más aquí en el Viernes Sexual de la belleza es mía, de Juliana, de ella y de ella. Y de ustedes también. El doctor Adolfo Sesto es miembro de la Sociedad Americana y Dominicana, así como también de la Federación Latinoamericana de Cirujanos Plásticos. Si quieres ponerte o quitarte donde te sobra, pues simplemente el doctor Adolfo Sesto va a tratarte con las mejores atenciones. Estamos ubicados en la Clínica Corazones Unidos con equipos y personal de apoyo de excelencia, donde el nivel de los médicos especialistas van a brindarte esa seguridad que tú te mereces. Recuerda que nos puedes conseguir a través del correo plastías arroba hotmail punto com, completamente gratis. Si deseas estar flaca, seca, única como yo, ay mi amor, ProMass Vital Plus 11, una combinación única a base de antioxidantes, hierbas naturales, minerales, enzimas, óligos, elementos y aminoácidos. Joana Cepeda se encarga de hacértela llegar a tu casa o llámate a Mia Cosmerian Product al 809-565-5224 y al celular personal de Joana Cepeda, 809-307-3047 para hacerte llegar la fórmula que te va a poner seca, seca como una anguila. ProMass Vital Plus 11. Ucolor, impresión, ploteo, diseño gráfico y mucho más. Usted puede enviarnos sus trabajos al correo ucolor arroba hotmail y nosotros les esperaremos con su trabajo listo. A hoja tiempo, llámenos o escríbanos o envíenos sus trabajos al correo y teléfonos que aparecen en pantalla. Ucolor. Felicia hacia mí. Muévelo, muévelo, Cindy, muévelo, muévelo, Cindy, como yo. ¿Cuál es tu miedo, Cindy? Si tú tienes algo espectacularmente bello ahí, que es lo tuyo, mujer. Ay, Dios mío. A ver, señores. Tan tímida. Tan tímida, las muchachitas. Las mías no, las mías se ve tan alborotadas. A ver, con Cindy voy a comentar una noticia, señores, que también me parece muy bien, muy bien hecho por Danilo Medina, y es que el gobierno no va a apoyar económicamente la realización del concurso Miss Universo aquí en el país, porque estamos en austeridad. Entonces, si estamos en austeridad no podemos más gastar, ya que son varios millones lo que piden, señores, para la ayuda de este concurso. El ministro administrativo de la presidencia, José Ramón Peralta, aseguró antes de ayer que el gobierno decidió de manera definitiva no costear el certamen Miss Universo 2012, porque estábamos, señores, inmersos en este programa de austeridad. También dijo que el país está en la antesala de un posible pacto fiscal que conlleva un manejo cauteloso de los recursos del Estado. Claro, porque ya tenemos personas que son cautelosas, no derrochadoras, como las que teníamos antes. Peralta recibió en su despacho del Palacio Nacional la visita de una comisión de los organizadores del evento, encabezada por su vicepresidenta Andrea Werner, quienes le pidieron un apoyo económico no especificado que asciende a varios millones de dólares. ¡Wiii! El gobierno no está en condiciones de asumir el compromiso, no porque el certamen no tenga ninguna importancia, porque la tiene, sino que estamos ahora en un proceso de austeridad y en la antesala de un pacto fiscal que nos impide hacer compromisos económicos, dijo Peralta a los organizadores del certamen. Los organizadores del Miss Universo solicitaron los recursos la semana pasada, pero lamentablemente para ellos el ministro de Administración de la Presidencia, José Ramón, decidió que no podrá pagar este certamen, no podrá ayudar. Así que Donald Trump, que tiene demasiado, miles de millones, y las demás compañías que hagan su concurso, pero que no cuenten con los kikikise, con el dinerito del Estado, porque no podemos, estamos en austeridad. Para invertir millones en eso, le invertimos en salud y educación. Así que, Danilo Medina, una más para ti, un beso para ti, mi amor. Y ahora, señores, después de esa interesante noticia, voy a comentar con todos ahora, hágame un amplio, voy a comentar con todos lo que día a día les estoy aconsejando a ustedes. ¿Desean vivir en un país tranquilo, en un país con estabilidad económica? ¿Desean poder estar con su familia con seguridad de no delincuencia? ¿De no tener que estar pensando si tienen que pagar la universidad de sus hijos? ¿Que si tienen que pagar alguna enfermedad? Pues, señores, ya. Canadá, Canadá es el cielo, porque le ofrece todo esto, todo esto y mucho más. Usted tiene la oportunidad de llamar a esos teléfonos que están en pantalla y los asesores que le van a atender le van a encaminar a conseguir su residencia permanente para ti y los tuyos. Es decir, que si tú aplicas como profesional o técnico en cualquier área, porque tienes que ser profesional o técnico, tú y tu familia, si tienes casados, si tienes hijos, se van con residencia permanente para Canadá. Y Global Network Associates se encargarán de hacerte realidad este sueño. Ya yo aseguré a mis hijos, entonces. Ay, mi amor, asegúralo, porque oye, eso es educación gratis, lo que es también la salud. Y como digo todos los días, por cada muchacho que tú paras, te regalan 7 mil dólares canadiense. Quiero ocho niños. Ay, pero tú no eres fácil, explotadora. Vamos a ver quién aparece para hacer la diligencia. Llámense, señores, a Global Network Associates y haga su sueño realidad viviendo en Canadá. Y ahora llegó el momento de que otros sueños se hagan realidad. Y le voy a preguntar a Juliana.